Golden Business Kit Una innovación de Golden Premier Club Diseño exclusivo De la más alta calidad Que contiene un Golden Pit Que te ayudará a marcar la diferencia Oro de 24 kilates Golden Premier Club En un blister de lujo La carta dorada Que te da la bienvenida A esta extraordinaria compañía Solicitud de registro en línea Práctica información resumida en trípticos Y tarjeta de costos La forma más confiable Para recibir las ganancias generadas En Golden Premier Club Está contenida en el Golden Business Kit Te presento El sistema más completo de capacitación Golden Success System El Golden Business Plan Y el brochure con información detallada de la compañía Están impresos en la más alta calidad Sé parte de la innovación Construye un verdadero liderazgo Genera tu patrimonio en oro Con el Golden Business Kit El Golden Premier Club The Golden Premier Club The Golden Premier Club El Golden Business Kit D- El Golden ben conseil